En nuestro segmento Dos Ruedas, Alejandro nos trae un clásico de Yamaha. Vamos a ver esta Virago 500. Mirá. Y acá estamos junto a Alejandro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Steffi. Muy buenas tardes tengan todos. Y bueno, acá pasamos por tu programa. Un placer. Contanos qué nos trajiste en el día de hoy. Bueno, creo que la tercera era la vencida y por fin se dio. Una Yamaha Virago, motor 535, modelo 98. Muy bien. Claro, nosotros decimos la tercera es la vencida porque la gente no sabe, pero en dos oportunidades estuvimos esperando para poder tener esta nota y no fue posible. Pero viste, la tercera tenía que ser. Se dio. Y así es. Se dio. Por problemas mecánicos. Claro, sí, sí. No pudiste llegar. Se dio. Muy bien. Contame, ¿hace cuánto tiempo que es tuya? Aproximadamente 5 años. Sí. Se la compré a Rodolfo de Berazategui. La tenía a la venta. Ya no la podía mantener. La moto la había adquirido por un juicio de su hijo. Claro, de familia, sí, sí. Yo la fui a ver. La moto me gustó. Arreglamos con él en cómo llevarla. A todo esto ya habían venido otras personas a querérsela. Pero no sé, no le gustó al hombre los otros compradores. Y fui yo, le dije mi idea, lo que le quería hacer a la moto, que la quería restaurar. No la quería cortar, no la quería hacer nada. Él me llama a mí, me dice, mirá, quiero que la moto te la llegues vos. Y bueno, y así fue. Me acompañó un amigo, enganchamos el trailer en el auto de él y nos fuimos para Berazategui. La cargamos, la trajimos por autopista. En un momento se salió el carro. No. El carro se salió, casi se da vuelta el carro con la moto y todo. Gracias a Dios no pasó nada. Una vez que la moto la tenía en casa, no lo podía creer lo que tenía. Qué bien. Era la moto soñada. Sí, sí, sí. Y bueno, desde ese momento empezaste a ponerle amor, cariño y muy de a poco. Sí, todo muy de a poco. Con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, porque en ese momento se presenta otro amigo, que él estaba con el tema de los dos a uno. Se lleva la moto para Arrecifes. Yo me opero y ahí después arranca la pandemia. Y ahí la moto quedó allá un tiempo largo. Yo la quería traer, la quería arreglar, la quería lavar, quería hacerle cosas y no se podía. Y no. Creo que a la gran mayoría los afectó el tema de la pandemia, el tema de los precios. Que ibas a comprar un repuesto y salía otro. Y bueno, se hizo todo muy de a poco, muy a pulmón. Bueno, costó mucho, pero realmente ahora la podés andar, la podés compartir con todos nosotros y eso se disfrutó un montón. Sí, después, bueno, en el camino fueron apareciendo gente, la verdad que muy linda, que colaboraron conmigo. La fuimos a buscar, cuando se pudo, la fuimos a buscar con mi viejo. A la moto la trajimos y bueno, con el arreglo del tanque me dio una mano Sergio, de uno de los chicos de Epidemia. Contanos, ¿sos parte de Epidemia? No, no, no. No pertenezco a ninguna agrupación. Con la gran mayoría de las agrupaciones tengo muy buena onda, muy buena relación. Siempre tengo las puertas abiertas y bueno, siempre me preguntaban, che, y la Virado, che, y la Manto Negro y se apodó así. Claro, porque tiene nombre. Se apodó así, la Manto Negro y Sergio de Epidemia me dice, bueno, tráeme los tanques, que yo te los voy a reparar. Tiene un tanque que es el que está a la vista y un tanque de reserva que es el que está abajo del asiento, tapado con las cachas. Se arregló eso. Después, en lo que es pintura, me ayudó uno de los chicos de Sangre Nueva, me dijo, dámela que yo te la pinto. Bueno, pintala toda de negro. Se ofreció y me dijo que, déjame sorprenderte con algo que quiero hacer y yo sé que te va a gustar. Bueno, confié en él, lo que está a la vista. Claro, lo dejaste en sus manos y a mí me encanta este fumado, la verdad que este toque que le dio quedó muy... Muy lindo trabajo. Y bueno, después también, o sea, la moto no está terminada porque tengo un bidón de chapa de Jeep, todo pintado de negro, ya está terminado. Me lo hizo el muchacho que me pintó la moto y lo hizo todo de negro con etiqueta de Jack Daniels. Bueno, hay mucho por hacer, digamos, pero en este estado ya la estás disfrutando. Sí, la verdad que sí. Después, bueno, la mochilita que tiene, también fue obra, trabajo de un amigo, también hace muy lindos trabajos y tiene muy lindas cosas para el que es motociclista. Sí. Y bueno, lo que necesitas, el flaco lo tiene. Bien. Mucha gente involucrada en esto. Sí, mucha gente involucrada, mucha gente linda. La verdad que sí. También gracias a ellos y la pude, la puedo disfrutar. La verdad que, como te dije antes, es una moto soñada y creo que los sueños se hicieron para cumplirse y bueno, y acá está. Muy bien, un claro ejemplo, ¿eh? La verdad, Alejandro, nosotros te felicitamos nuevamente, te agradecemos por estar presente hoy en nuestro garage y traernos tu hermosa moto, dejarnos compartir con vos este momento. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia, por invitarme por tercera vez, a vos por la amabilidad y por haberme dado una oportunidad de volver y traerla bien porque está funcionando mal y en este caso funciona muy bien y la estamos disfrutando. Muy bien. Ahora, vení, vení, acompáñanos porque así de esta manera cerramos el garage del día de hoy. Y te saludo, Ale, gracias por tu buena onda y pasamos un muy lindo momento con tu moto. Muchas gracias. Así pasó, Ale, por nuestro garage. ¿Y qué pasó? ¿Llegamos al final? Lamentablemente ese no fue el programa, pasó volando. Pero podés volver a revivir este lindo programa. Miércoles, 16 horas, está la repe. Nosotros podemos seguir conectados 24-7 en redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook y también nuestro canal de YouTube como ProDies Elite. Agradezco a las firmas que me acompañan. Todo lo van a ver en mi cuenta oficial Estefi Cantone. Agendamos a agarrar el calendario próximo domingo. Tenemos un encuentro. Te voy a estar esperando acá en ProDies Elite por la pantalla del Garage TV. Así vamos a tener otro encuentro fierrero para seguir disfrutando de todo esto. Nos vemos el próximo domingo. Chao. 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 Chao.